Muy buenas tardes a todas las comunidades de Santa Cruz, un gran abrazo para comenzar esta clase, dar las gracias a nuestro gobierno regional y a nuestro consejo regional CORE, que nos permiten hacer estas cápsulas para que podamos entrenar. Así que muy contentos y a lo que vinimos. Comenzamos el trote de calesteria. ¡Vamos, calesteria! ¡Muevanse, muvanse! ¡Vamos, equipo! ¡Muevanse, muvanse! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juan! ¡Muevanse! ¡Muevanse, muvanse, muvanse! ¡Muevanse! ¡Muevanse, muvanse! Comenzamos a desplazar de frente. Eso es uno. Desplazamos dos. Desplazamos tres. Desplazamos cuatro. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Vamos a la vuelta. Pasete. 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 Dos. Tres. Cuatro. Vamos, Juanjo. Vamos, Juanjo. Perfecto. Eso es más. Sí. Ya. Uno. Seis. Dos. Tres. Y cuatro. Bien. Perfecto. Muy bien. Muy bien, señores. Muy bien, Juanito. Muy bien. Excelente. Comenzamos a estirar. Posición a pubis. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Cambiamos. Cambiamos de lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Ahora sí, mano a la cintura. Vamos, círculos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Hacia el otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Comenzamos. Comenzamos con nuestra silla. Vamos por nuestra silla. Nuestro implemento silla. Nuestro implemento silla. Perfecto. Eso es que no debe fallar. No debe fallar. Nuestro implemento silla. Ya estamos, Juanjo. Estamos, Juanjo. Estamos, Juanjo. Estamos, Juanjo. Va. Comenzamos. Uno. Comenzamos a subir. Desde ahora. Ya. Uno. Eso es. Vamos. Dos. Perfecto. Vamos, equipo. Tres. Cuatro. Eso es. Cinco. Eso es. Seis. Muy bien. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Voy de frente. Voy de frente. Mismo ejercicio. Falta más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Perfecto. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Dejamos atrás nuestro implemento. Eso es. Muy bien. Dejamos atrás nuestra silla. Vamos. Estamos por nuestro circuito de fuerza. Vamos a fortalecer nuestros músculos de brazos. Bíceps. Bíceps. Vamos por nuestra pesa. Perdón. ¿Qué es esto? Panda. Eso es. Ya la tenemos. Tenemos la tensa. Perfecto. Perfecto. Comenzamos. Uno. Frontal. Frontal. Ahí. Dos. Muy bien. Va. Uno. Dos. Y seis. Cuatro. Cinco. Seis. 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 Ocho. Vamos. De frente. Uno. Dos. Perfecto. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 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 Y ocho. Giramos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Bien. Perfecto. Bien. Perfecto. Vamos frontal. Y nuestro ejercicio estrella con pesa. Nuestro mejor ejercicio. Vamos a sujetar el pecho. Se va un poquito bien el pecho. Y vamos arriba. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Veamos cómo sale. Inhalamos. 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 Uno. Eso es. Vamos abajo. Exhalamos. Bien. Dos. Dos. Eso es. Perfecto. Bajamos. Tres. Muy bien. Cuatro. Cuatro. Arriba. Eso es. Flexo. Y abajo. Muy bien. Cinco. Cinco. Wow. Qué buen ejercicio. Qué excelente ejercicio. Eso es. Eso es. Muy bien, señores. Seis. Wow. Qué tremendo ejercicio. Qué tremendo ejercicio. Siete. 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 Eso es. Y último. Vamos por el último. Y ocho. Ocho. Eso. Ya. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Eso es. Dejamos. Tres. No sueltas. Es altacruz. Hay panda. Muy bien. Vamos por nuestro bastón de escobillón. Nuestro parito de escobillón. Nuestro bastón. Nuestro bastón de escobillón. ¿Está nuestro palo en el cobillón ahí, amarito? ¿Sí? ¿Sí lo tenemos? Bien. Bien, perfecto. Vamos a trabajar, vamos a trabajar cuádriceps de pierna, musculatura de pierna, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vamos a tomar de esta forma, vamos a tomar de esta forma frontal ahí, y vamos a trabajar solamente media flexión, uno, media flexión, nada más que eso, ¿de acuerdo? Y vamos a contar, ¿qué les parece unas 30, 30 flexión de pierna? Y comienza contando Juan José, 30. Desde ahora, ya. Vamos. Uno panda, dos panda, tres panda, cuatro, cinco, dos, dos, seis, siete, ocho, nove, ¡Vamos, vamos, más fuerte! Una, seis, seis, once. ¡Vamos! ¡Cuente fuerte! ¡Cuente fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuente fuerte! ¡Listo! ¡Seis! ¡Veintidós! ¡Veintitrés! ¡Veinticuatro! ¡Cuatro! ¡Veinticinco! ¡Veintiséis! ¡Veintisiete! ¡Veintiocho! ¡Veintinueve! ¡Y treinta! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué buen ejercicio! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Excelente ejercicio! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Muy buen ejercicio! ¡Excelente! ¡Dejamos el bastón! ¡Comenzamos a abrir un poquito de autores! ¡Abrir más autores! ¡Nos preparamos! ¡Vamos a tener un poquito de autores! ¡Eso es! ¡Vamos a tener un poquito de autores! ¡Perfecto! ¡Cuatro! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Vin! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Y diez! ¡Perfecto! ¡Y arriba autores! Ahora viene nuestro ejercicio de piso Comenzamos con las dos Repeticiones de ocho flexiones de brazos Wow Adoptamos posición Adoptamos posición Si estamos juntos Yo cuento ocho Yo cuento ocho flexiones de brazos Vamos Uno Uno Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Bien Descansamos un poquito Descansamos un poquito Respiro Respiro Eso es Vamos Ocho Vamos Las últimas ocho de brazos Vamos Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Wow Excelente Muy bien Excelente De espalda Vamos de espalda El piso Nuestro abdominal es corto Ahí perfecto Fletamos piernas Eso es Muestro el ejercicio Brazos destentidos hacia atrás Y tocamos la rodilla Uno Dos De acuerdo Sí Sí Así Brazos y tocamos rodillas Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Descansamos un poquito Descansamos un poquito Sí Sí Vamos Últimas Ocho Cortitas Vamos Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Seis Bien Perfecto Vamos a ir acá Lo mantenemos al piso Lo mantenemos al piso Y vamos a ser angelitos en el piso Fíjense Uno Dos Tres Eso Cuatro Se entiende Vamos 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 Angelitos Uno Dos A la vez Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y ocho Bien Descansamos un poquito Respiramos Vamos Los últimos ocho angelitos Vamos Vamos Angelitos Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y un Último Ocho Bien Excelente Muy bien Excelente Bien Muy bien Angelitos A tomar agüita Agüita Muy bien Agüita Con limón Excelente Excelente Bien Perfecto Vamos A nuestro último ejercicio Con Con cuerda Con cuerda Nuestro abdominal es asistido con cuerda O sin tron ¿Recuerdan? Sí Vamos a tomar posición Vamos Estamos 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 Perfecto Muy bien Muy bien El otro día El otro día le enseñé yo Si no pueden amarrarlo Ninguna Si no tienen donde amarrar Yo lo puedo amarrar En un arbolito En la ventana Como ustedes ven ¿Cierto? O si no mi mamá o mi papá Me toma la cuerdita Y la tira Me ayuda Me ayuda a tirar la cuerda ¿Cierto? ¿Sí? ¿Me ayudó alguien? ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien me ayuda? Ah ¿Con el cordón? No Vamos Estamos Espérate 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 ¿Qué tiene que decir? Es que no sé Que tiene que decir De Acortado Ya Ah Acortado Acortado Son dos repeticiones De ocho Vamos Yo cuento Ya Vamos 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 Ya comenzamos Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Listo Cinco Seis Seis Siete Siete Y ocho Eso es Descansamos un poquito Descansamos un poquito Y nos inspiramos Qué buen ejercicio Vamos Los últimos ocho Los últimos ocho Vamos Si se puede Si se puede Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Siete Ocho Último Ocho Cuatro Qué bien Un aplauso Muy bien Excelente Muy buen ejercicio Vamos arriba Vamos arriba Perfecto Soltamos un poquito Soltamos un poquito El otro día Ocupamos la pared ¿Se acuerda? El otro día Ocupamos la pared Hoy día Vamos a ocupar Vamos a ocupar la silla Y vamos a desplazar Una silla Eso es Y vamos a hacer desplazamiento Para no ser técnicas Estacionales De acuerdo Estáticas Este acuento requiere Mucha movilidad ¿Cierto? ¿Sí? ¿Se entiende? Tengo nuestra silla Vamos a salir Hacia el lado derecho Uno Y vamos a patear Uno Y vamos a patear Dos Vamos a cambiar De lado Vamos a patear Dos Uno Y dos ¿Se entiende? Porque el otro día Pateamos una sola vez El otro día Salimos Y pateamos Una vez Ahora vamos a patear Dos veces ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende, Juanjo? Sí Pueden desplazar Hacia la derecha Vamos a patear Uno Y dos Eso es Ya Vamos a desplazar Hacia la izquierda Y vamos a patear Dos veces Uno ¡Oh! ¡Oh! Ah, ya Pero Pero sí Quiero patadas con power Patadas con energía Suban la piernecita Ustedes son demasiado buenos Sigue con power Sí Vamos a ver ¿Cómo sale? Sondeo más de chumí ¡Juá! Eso es Uno ¡Pacha! ¡Pacha! Eso es Seguro Dos ¡Pacha! 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 ¡Bien! ¡Perfecto! Dos ¡Pacha! Uno ¡Pacha! ¡Pacha! Eso es Bien, rebotó Tres Uno Me muevo de plazo Tres Eso es Y el grito, y el grito Cinco Eso es Bien Respiro Tres Dos Desplazo Uno Tres Tres Siete Siete Uno Pacha Pacha Grito, grito, grito Saco Pacha Pacha Bien Uf Uf Ocho Pacha Pacha Uf 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 Vamos, cuenco Cuenco Pacha 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 Bravo Uf Uf Por agüita Uf Uf Huu Uf ... Uf ya mantenemos nuestra silla mantenemos nuestra silla porque vamos a trabajar vamos a subir el pie sobre la silla voy a mostrar voy a mostrar uno sobre la silla muéstrame el ejercicio ya estamos 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 Pablo vamos a hacer solamente dos repeticiones de ocho nada más que eso uno muy bien dos perfecto vamos equipo tres eso es muy bien cuatro muy bien vamos equipo suba la suba la suba la eso es diez dos seis muy bien siete eso es y ocho descansamos un poquito descansamos descansamos respiramos nos movemos vamos a hacer vuelvanse última repetición de ocho chumbo no no 6 2 bien equipo demasiado bueno es el mejor equipo 3 4 5 6 6 7 último última última 8 bien excelente sacamos la silla muy bien muy bien perfecto muy bien perfecto salud muy bien encadenamos vamos a patear frontal técnica frontal 1 2 6 con la guardia arriba guardia arriba guardia arriba y grito fuerte a ver quién es más poderoso quién tiene más power quién tiene más energía con grito 1 1 6 2 bien pacha bien Pablo bien Pablo pacha 6 6 pacha 7 pacha 6 8 pacha vamos bien descansamos caminamos respiramos es el mejor equipo señores es el mejor equipo apoyamos 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 la silla apoyamos trabajamos con apoyo recuerden que esta patada que estamos realizando es un poquito complicada muy compleja y por ahora la primera repetición va a ser con apoyo después lo vamos a intentar solito ¿de acuerdo? vamos a apoyar vamos a levantar y uno perfecto eso es muy bien dos eso es tres cuatro eso es cinco eso es seis seis eso es siete eso es ocho eso es nueve eso es perfecto ¿cómo se llama esta técnica? patada tui chagi si si lo si lo eso eso lo gusta lo vamos a intentar hacer solito ¿de acuerdo? lo vamos a intentar hacer solito aquí vamos a marcar vamos a marcar en la pared ¿tiene pared donde apoyarse? una pared donde apoyarse para marcar ¿sí? ¿sí? fijarse mi mamá está apareciendo la pared de mi compuerta dos disculpa muy bien fijarse acá y observen 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 uno ya bien muy bien eso es dos cuatro 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 tres muy bien cuatro tres cuatro 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 vamos giramos giramos así giramos ahí patiamos de espalda vuelta eso es muy bien perfecto vamos estamos rodando cuatro vuelta 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 muy bien equipo cinco vuelta vuelta vamos vamos seis vuelta vuelta muy bien muy bien señores siete fuerza última última un aplauso un aplauso muy bien excelente un aplauso respiramos un poquito inhalamos eso es vamos a avanzar vamos a avanzar con puño chumok chumok mountain chumok mountain churugi puño zona media ¿de acuerdo? y vamos a ir avanzando mi entrada sería así uno dos uno ¿de acuerdo? bien bien perfecto vamos de frente vamos perfecto dos uno dos dos tres tres cuatro eso es muy bien muy bien vaya avanzando vaya avanzando vamos uno dos eso es tres cuatro bien muy bien vamos estamos rodando estamos rodando uno dos seis tres cuatro cinco seis vamos muy bien muy bien última repetición vamos uno dos vamos tres vamos cuatro cinco perfecto vamos a tomar agüita tomar agüita pero se me calla mi ropita Dios salúd 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 muy bien último ejercicio último ejercicio vamos a combinar dos puños y dos patadas dos puños y dos patadas ¿se entiende? calce uno patada patada a ver, ¿cómo serían? eso es bien muy bien vamos vamos atento vamos uno patada 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 eso es vamos rebote 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 tres patada 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 muy bien vamos equipo cuatro patada 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 ¡Ocho! ¡Jugo! ¡Jugo! ¡Patada! ¡Patada! ¡Bien!